Vamos a continuar con una pieza del profesor argentino, en este caso es una samba, un ritmo tradicional en la Argentina. Siempre hacemos la broma y yo creo que debemos hacerla, un amigo de aquí, el director general. Esta pieza se llama el paisanito, pero para nosotros es el paisanito. Paisanito cantaba y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Paisanito cantaba y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Paisanito cantaba y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Paisanito cantaba y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Paisanito cantaba y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Paisanito cantaba y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Paisanito cantaba y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Paisanito cantaba y decía lastime, ya se pueda que yo amaba. Voté mi negra, déstime, chine, ánden, 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 ánden. Vamos a continuar con una pieza, es un poema de Nicolás Guillén, que musicalizó el grupo Quilapayú. Es una canción muy significativa para las personas que vivimos en movimiento en los 70, y que lógicamente representa esta canción, mucho de lo que también seguimos pensando ahora. La pieza de Quilapayá sí está arreglada en un coro por los venezolanos. Los instrumentos mágicos, perdón, son los cuartos precisamente venezolanos. Aquí salen tres letras pequeñas, cuatro letras. ¿Sí saben por qué? Se llaman cuatro. Al Cunadíquia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!